en el día de hoy vamos a ver cómo se hace la distribución del gol power motor ap es un auto muy común un motor que viene equipado muchas unidades de la marca así que quédense que en un video muy conciso y al pie les muestro cómo hacer la distribución del gol power bueno lo primero que tenemos que hacer estando abajo del coche es sacar la manguera inferior del radiador para sacar todo el agua esto lo tenemos que hacer porque vamos a también reemplazar la bomba para cambiar para sacar este tipo de abrazaderas yo me fabrique esta pinza con dos moletas se hacen dos caladuras con la amoladora y esto va a entrar fácil ahora yo se los voy a mostrar con una sola mano con otra firma que cansa entonces uno aprieta la tira para adelante y no estoy haciendo foco y listo ya queda y vamos a sacar el agua no lo hagan con el auto recién parado porque van a morir una vez que aflojamos la abrazadera abajo aflojamos el receptáculo para que caiga mejor bueno al sacar el paragolpe tenemos acceso a todas las partes más complicadas tenemos mejor acceso para sacar el tensor para trabajar en la bomba lo que podríamos hacer también es sacar aflojar este deflector es el encauzador para el radiador para poder laburar mejor con lo que es la bomba sacamos la tapa de inspección de la correa de distribución sale con dos grampitas de atrás esta pieza no sale pero generalmente están rotos los anclajes de las orejitas de plástico con una llave fija de 15 larga o haciendo este injerto que hice yo van a poder aflojar una de las orejas del tensor móvil así nos deja sacar la correa de esta forma no hay nada que se interponga para sacar la correa sacamos el bulón como verán esta parte se me fue bajando la cámara y no pude filmarla pero tienen que sacar las dos tuerquitas de 10 milímetros que vinculan la pata de motor al bloc previo a esto sacamos el soporte que va abulonado con estos dos bulones cabeza de 17 acá abrazando la goma no llega a filmarlo pero bueno con una tubo crique de 17 una fija de 17 sacan los dos buloncitos acá atrás y sale lo que labura en el soporte una vez que sacamos todo eso sacamos la chapa sale toda la chapa para laburar más cómodo ahora con una llave allen de 6 sacamos los 4 bulones de la de la polea polivea del cigueneal así nos deja acceder a la tapa plástico es una vez que retiramos los 4 bulones salen la polea sale para atrás y acá tenemos la polea no es necesario marcarla porque tiene un tetón que coincide con un tetón chiquitito de ahí una forma de pifiarle y nos queda accesible todo lo que es los bulones de la tapa protectora que son este y este ahora vamos a sacarlo bueno ya sacamos este de acá y este de acá adentro y ahora para poder sacar la protección sacamos este de 10 con un tubito de 10 sacamos la tapa protectora y ya nos deja ver todo lo que es la distribución completa bueno lo que tenemos que hacer ahora es poner a punto todo lo que es la distribución vamos a marcar todo ya que también tenemos que sacar el engranaje del eje de mando porque tenemos que sacar la bomba que está por detrás una vez que sacamos la tapa del distribuidor y marcamos la posición generalmente en punto muerto o sea obviamente ponemos primero que coincida esta marca de acá esta flechita tiene que coincidir con ese punto y ahí el distribuidor quedaría en punto muerto o superior digamos a punto entonces marcamos ahí para no perder referencia y con un tubito de 13 lo metemos en esa tuerca que está ahí para que trabe pimba y ahí obviamente yo ya lo afloje con las dos manos aflojamos la polea una vez que aflojamos la polea ya procedemos a volverlo a poner a punto y aflojar el tensor y sacar la correa tengan cuidado bueno muchas veces esta tapita está rota entonces tienen que dejarla bien en la posición original aflojamos el tensor con una boca llave de 15 ya vamos a ver que inmediatamente pierde la tensión es excéntrico sacamos la correa y acá ya tenemos la correa afuera con el tensor afuera ahora vamos a sacar la polea del eje auxiliar que es la que mueve el distribuidor para poder sacar la chapa protectora y después sacar la bomba tiene chaveta así que tranquilos una vez que lo pongamos a punto va a quedar bien y ahora vamos a poder tener acceso a lo que es la chapa esta a protectora la tenemos que sacar para poder sacar el frente de la bomba y una vez que sale la chapa protectora y acá nos da acceso a todos los bulones de la bomba así sale la bomba los alaves estaban bien pero tiene un poco de ruido de rodamiento y un poco de juego radial gente quiero invitarlos a que se suscriban al canal a mi me dan una re mano y ni hablar si le ponen me gusta si comentan alguna gilada o lo comparten ya somos más de 11.000 suscriptores en el canal y a mi me puso re contento porque crecimos muy rápido y esto se debe a la interacción con ustedes si lo prueban este método para hacer la distribución comentenlo bueno un truquito y es algo que debemos hacer siempre porque no debemos confiar en los repuestos es dar vuelta a la correa dar vuelta a la correa que queden los dientes por afuera y todas las correas traen un punto si no se lo hacemos bueno se lo hacemos hacemos una marquita acá ideal es con liquid paper porque no me quedé sin liquid paper y la hacemos rodar las marcas se tienen que juntar el paso es el mismo bueno acá tenemos un libro del reglaje por las dudas siempre hay que tenerlo a mano la pasamos vamos a constatar que no se nos vayan a punto entonces el distribuidor apoyamos primero la leva después en el distribuidor y a la última repasando bueno el distribuidor está en el mismo lugar donde lo dejamos tiene que coincidir esas dos marcas y después yéndonos para abajo estas dos marquitas de acá la del distribuidor y la del árbol la del cigüeñal perdón por acá van a encontrar la rendija para revisar el cero del cigüeñal siempre poniendo el lomo de este lado primero de la correa haciendo coincidir con esto dando la vuelta y a lo último ponemos el tensor al ser excéntrico va regulando y ahí ya tenemos la tensión bueno ponemos el bulón del tensor lo arrimamos que arrime y nos deja moverlo con una pinza tipo seger lo que hacemos es le damos tensión recuerden que este sensor es fijo no es automático cuando terminan de armar y coinciden todas las marcas les recomiendo siempre no yo todos les recomiendan que les den un par de vueltas y vuelvan a controlar la ubicación de las marcas después de volver a controlar armamos todo lo que son las patas de motor ya tenemos todo armado y este es el diagrama que va de la poli B la idea es que vuelvan a girar desde el cigüeñal sin las bujigas que ahora las volvemos a poner y que coincidan todas las marcas un poco de magia para armar las correas poli B no viene nada mal les voy a tirar un tip lo ponemos en marcha 10 segunditos para que selle el sello de la bomba sin agua después le ponemos el agua tipazo tipazo les voy a tirar otro tip vacían un litro de agua en el tacho refrigerante y colocan el litro de concentrado en el bidón de esta forma se premezcla en el bidón y no tenés que mezclarlo dentro del motor bueno la idea ahora es dejar que caliente y que encienda el electro ya que laburamos en el circuito de aire para cerciorarnos que nos quede nada de aire en el circuito más si en el caso que cambiamos termostato o algo de eso también tenemos que esperar que prenda dos o tres veces el electro y que apague así nos quedamos tranquilos que todo el sistema de refrigeración queda óptimo bueno changos ahora vamos a armarlo ya estamos listos un próximo cambio de correa ahí pegadito